hola amigos hoy nos hemos despertado con la noticia de que alonso el tornado alonso ex seleccionador nacional de uruguay en el pasado mundial de catar 2022 y en parte de la fase de clasificación está sonando de manera muy fuerte para agarrar el sevilla club español muy importante que acaba de destituir al que era su entrenador a mendilíbar que ganó la europa league la temporada pasada y salvó al equipo del descenso ojo con esto porque mendilíbar lo lo salvó y el objetivo de este vídeo es aportaros un poco de información de primera mano de alguien que conoce el fútbol español que en este caso soy yo para que juzguéis si el sevilla es un buen destino para el tornado alonso o si no a ver lo cierto es que el sevilla está en un momento bastante raro de su historia está muy inestable tiene una directiva que está dentro del club encabezada por pepe castro que es el presidente y una directiva que está fuera del club encabezada por josé maría del nido padre que está judicializando todo el asunto para volver a estar al frente de la junta de accionistas del del sevilla bien es un tema muy complejo pero el resumen es este entonces la actual junta la que preside pepe castro dejó salir a monchi o no lo dejó salir un conflicto en fin el caso es que monchi que es una de las figuras más importantes de la historia del sevilla fútbol club partió peras como decimos por aquí con pepe castro y se fue el club en este momento no digo que esté descabezado pero no tiene un liderazgo como necesita para salir adelante tiene una buena plantilla pero una mala planificación es decir hubo jugadores como por ejemplo ramos que llegaron ya muy tarde llegaron un momento en el que ya incluso el mercado de traspasos estaba cerrado el presidente llegó a decir que ramos jamás volvería al sevilla y dos semanas después lo estaba presentando o sea el club ahora mismo es un desastre por decirlo de alguna manera a esto se le suma que el equipo no anda bien ha sido un arranque de liga muy malo para para el sevilla y el no ganarle al rayo el fin de semana pasado ha terminado por dar con los huesos de vendilibar fuera del sevilla en este punto se abre el casting y la clave es la siguiente nadie y digo nadie quiere agarrar el sevilla en estas condiciones es un problema con el club no es un problema con la afición no es un problema con la estabilidad el sevilla la temporada pasada empezó con lopetegui en el banquillo entrenador en el que no confiaban a las pocas jornadas lo mismo que ha pasado ahora en octubre lopetegui fue despedido por los malos resultados de su equipo llegó sampaoli sampaoli era la decisión de la directiva pero monchi no lo quería y eso ya supuso el primer cisma sampaoli fue muy mal la verdad muy mal llegó al club a una situación muy complicada coqueteando con el descenso y ahí apareció mendilibar que era un entrenador de cabotaje digamos para salvar la nave para no irse al descenso y que la verdad hizo más de lo que nadie pensaba al ganar la europa league ojo entrenadorazo mendilibar a mí la verdad que me gusta mucho y lo respeto muchísimo el caso es que la directiva del sevilla no podía renovar o sea no podía no renovar mejor dicho a mendilibar después de haber ganado un título y de haber y de haber salvado el equipo pero no confiaba en él entonces hemos tenido un lopetegui parte 2 inicia la temporada un entrenador que no cuenta con el respaldo total de la directiva y a la primera de cambio cuando el equipo se ve que no va bien pues el entrenador va afuera y ahora se tiene que buscar a alguien que se quiere hacer cargo de un equipo a mitad de temporada clasificatoriamente complicado y que por lo tanto se va a jugar el prestigio no en estos días el nombre que más ha sonado más pero mucho más que el del tornado alonso ha sido el de marcelo gallardo bien y no he podido poner el corte porque no he tenido tiempo de grabar pero bueno el vídeo está en youtube lo podéis buscar si no si no me creéis en las cadenas más importantes de radio de españa pero sobre todo en la en la cope hubo un debate entre comillas sobre quién podía agarrar el sevilla y literalmente se rieron del muñeco gallardo por el mote que tiene por el mote de muñeco y llegaron a decir que a gallardo no lo conoce nadie que en sevilla nadie sabría quién es y que bueno básicamente llegaron a decir o no a decir literalmente pero lo que bajaba de la conversación es que a river lo entrena mi tía la de cuenca y va a ganar igual y que no es lo mismo entrenar a river que es uno de los clubes más grandes del mundo que entrenar a sevilla y efectivamente no es lo mismo hay una diferencia muy importante entre entre los dos a favor de river en este caso es mi visión pero eso no es ni más ni menos que una muestra de cómo está el ambiente periodístico del sevilla bien está muy complicado entonces el entrenador que agarre el sevilla en este momento lo hace arriesgando su prestigio y yo no creo que marcelo gallardo se vaya a meter en esa camisa de 11 varas estando el club como está y teniendo la plantilla que tiene y con este ambiente de la prensa que cobran por hablar de fútbol y no tienen ni idea ni idea no estamos hablando de un técnico que haya entrenado la segunda división de vietnam estamos hablando de marcelo gallardo con un montón de años en el mejor river plate que hemos visto en muchísimo tiempo no entonces bueno este es el ambiente que hay me parece que la inclusión del tornado alonso en esta terna es una inclusión ya de lo último porque en ningún momento se ha hablado de él en estos últimos días y me parece que es o bien porque los principales candidatos que ya os digo se ha hablado de gallardo se ha hablado de marcelino que ya estuvo en el sevilla hace muchos años y le fue muy mal en fin de este tipo de entrenadores que siempre terminan dando vueltas por por los clubes de primera división de españa y ahora parece ser que se ha llegado al tornado alonso no yo no sé qué pensar a mí alonso en la fase de clasificación para para catar 2022 me pareció una cosa tenía una buena opinión de él no es que fuera un genio pero bueno una buena opinión de él hizo lo que tenía que hacer pero luego en el mundial la verdad que se equivocó por completo puso planteamientos muy defensivos un equipo que no era lo que tenía que ser jugaba media máquina no sé una cosa muy rara y creo que esa es la última sensación que tenemos para con el tornado alonso y no sé no sé si con ese bagaje el destino adecuado para iniciar o reiniciar esa esa trayectoria es el sevilla que ya os digo está muy complicado hecha entrenadores casi cada tres o cuatro meses sale un entrenador por por la ventana cualquier día un juez decide lo que sea y la pirámide dirigencial del sevilla con pepe caso a la cabeza sale eyectada del club aparece del nido y ya no quiere este entrenador porque es de los que estaban y el entrenador se va o sea si hay un club que es un reto en este momento es el sevilla evidentemente es un club enorme con una masa social muy importante con una vidrina la verdad relevante y con una muy buena plantilla pero tiene todos los ingredientes necesarios para que el siguiente entrenador no se coma el turrón y esta es la sensación que yo tengo y lo que puedo compartir con todos vosotros en tanto en cuanto yo creo que alonso tiene que reiniciar su su carrera pero si hay un deporte de riesgo en este momento en cuanto a dirigir equipos ese es sin duda entrenar al sevilla fútbol club insisto gran club gran masa social una buena plantilla pero un desastre en en lo dirigencial un equipo que no termina de dar pie con bola y que ojo con esto porque el calendario que tiene el sevilla a la vuelta de del parón de selecciones es complicadísimo y por lo tanto el que agarre este este equipo y empiece con él ya teniendo medio equipo fuera por los compromisos internacionales va a tener muy complicado para ganar en los primeros partidos de hecho juega por ejemplo creo que juega contra el real madrid me puedo me puedo equivocar pero creo que juega contra el madrid y luego recibe al arsenal en champions o sea es muy complicado el calendario y todo hace indicar que que el escogido va a tener que trabajar muy duro y va a tener que hacerlo imposible para cohesionar un poquito ese vestuario y para gestionar una transición para ir sacando a los más veteranos estamos hablando de rakitic por ejemplo estamos hablando de fernando que son jugadores que le han dado mucho al sevilla fútbol club en los últimos años pero que ya no están en ese en ese nivel la edad y el tiempo pasa para para todo el mundo y eso tiene que tener que ver con todo lo que está pasando en el club así que nada esta es la información que podemos dar este es mi análisis yo no sé si el tornado alonso lo va a hacer bien en el sevilla o mal no sé ni siquiera si va a llegar si llega y os apetece lo podemos analizar pero si hay un club complicado ahora mismo en la primera división española yo creo que este es el sevilla para un entrenador insisto así que nada si os gusta el vídeo y si os gusta este tipo de material dejádmelo en los comentarios dadme me gusta en fin ayudarnos con esa suscripción con todo lo que ya conocéis para poder continuar hacia hacia adelante muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo